Muy buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos un montón de rascas para rascar de 10, de 2 y de 1. Recordad, si me veis desde Facebook, suscribiros a Sebastián Tarjetas Rasca. Y si me veis desde YouTube, a Sebastián Recetas y más. Pues la inversión, pues son 10 euros por aquí, más 16, son 18 euros el dinero invertido hoy en los rascas. Voy a comenzar de 1 euro y voy a ir subiendo a los de 2 y luego pues al mega millonario de 10 que últimamente está dando bastantes pocos premios. Bueno, el rasca que menos premio puede dar es este, el del 7 y media. Premios desde 1 euro va subiendo hasta los 7500. Vamos a ver si tenemos un premio. Jugamos con estos números que son nuestras cartas y si nos sale una cantidad superior a la banca, pues nos llevamos el premio. Y si sale un 7 y media, pues multiplicamos premio por 2. 5 y 2 son 7, necesitamos el 7 y media para premio. Si no hay 7 y media, pues no hay premio. Es decir, que el premio de 7 y media multiplicaríamos por 2. El 1 y media, pues son 1 y media, pues necesitamos un 6 para premio. Venga, vamos, 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 vamos. Y el 3, pues no hay premio que no estaba nada mal porque había 15 euros. Vamos con otro de 1 euro, el de la galleta que está un poquito rascado y no sé lo que habrá. Esta se nota por aquí un poquito rascado y aquí, pero bueno, no se ve lo que hay. Y os dejo lista de premios. Estos dan hasta 10.000 euros que me gusta más que 7500, 7500, pues es un pellizco, pero no te soluciona nada. Y 10.000 tampoco. Te soluciona, pues, en los siguientes meses, pero poco más. Pues, bueno, la mariposa nada, ya sabéis que este para premio nos debe de salir 3 abejas en horizontal, en la fila. Hay 4 posibilidades de premio. Abeja nada, miel tampoco. Pues en este rasca no hay posibilidad de premio, es decir, en esta fila. Vamos con otra, corazón nada. Colmena nada, ta, 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 nada. Nada, no hay posibilidad, vamos a la fila 3 con la miel, lavanda, abeja, bien. Y tampoco en posibilidad de premio en esta. Vamos con la 4, margarita, hoja, abeja. Necesitamos dos abejas más en esta fila. Lavanda nada, no hay premio tampoco en este rasca. Vamos a ver, vamos a comenzar ahora, no sé si hacer Cleopatra, desconecta. Pues vamos a empezar con el Cleopatra. 100.000 euros, estos de 2 euros, pues, tiene premios hasta 100.000 de 2, 4, 10, 20. Y jugamos con estos símbolos. Nos deben de salir estos símbolos que salgan aquí para premio. Uno, varios, que es el tesoro y el papiro. Uno, cualquiera de los dos, pues, da premio en este rasca. Además, si nos sale el cocodrilo, multiplicamos premio por 2 y la pirámide 20 euros. Todavía no he visto la pirámide en los rascas. Faraón no hay, no hay premio. Anillo no hay, no hay premio. Palmera no hay, pues, no hay premio. Escorpión tampoco. Y serpiente tampoco. Bueno, vamos ahora con la fila de abajo. Egipcio, pues, no hay premio. Camello tampoco. Sol tampoco. Ahí, pues, tenemos un premio. Ha salido el tesoro al final del rasca. Vamos a ver el premio que hay. Dos euritos en este rasca de Cleopatra. Bien, bueno, por lo menos hemos recuperado dos del total. Vamos ahora con el desconecta. La inversión había sido, ya no me acuerdo, son 10, 16, son 18 euros. Ya hemos recuperado, pues, dos euritos. Os dejo lista de premios aquí. Premios hasta 100.000 euros. Solamente hay dos de 100.000, sí. Y vamos a ver, pues, si tenemos premio en el desconecta. Si sale símbolo off, 10 euros al instante. Y para premio hay que sacar en horizontal, diagonal o bla, bla, bla. Pues, tres símbolos iguales. El barco, tren, monumento y mar. Bueno, vamos a ver si, cómo va. Monumento. Ah, no, pues, lo he confundido. Mira, tenemos posibilidad en este de los 100.000 euros. Que me encantaría llevármelos. Pero bueno, en el diagonal. Vamos a salir por aquí, que no hay premio. Aquí. Ha faltado aquí el barco para dos euros, pero prefiero el monumento. Para abajo, pues, la caravana y el mar. Para abajo no puede ser premio. Vamos a seguir en esta línea. Pues, de momento, nada. Esta línea tampoco hay posibilidad. Hay posibilidad para abajo 20 euros. Y poco más. Y los 100.000. Que eso no me lo creería yo. Guitarra. Bici. Monumento, 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 monumento. Ah, nada. Restaurante. Posibilidad solamente de 10 euros. Monumento. Ha faltado aquí. Nos ha engañado el Rasca Desconecta. Como siempre. Vamos ahora con mi galleta de la fortuna de 2 euros. A ver si da un premio por aquí. Os dejo lista de premios. Ese sí que tiene 3 de 100.000 euros. Vamos a ver el primer área de juego. Si tenemos el 10 o el 12. Venga, vamos. El 13 nada. El 5 nada. 7, 8 tampoco. Vamos galleta de la fortuna. 9 o 4. Pues nada. Primera área de juego. No hay premio. Vamos con la segunda. Que son los símbolos. Y hay que sacar la galleta de la fortuna para premio. Puede salir una o varias. Palillos. Nada. Abanico. Nada. Bambú. Nada. Ah, tampoco. Bueno. Tenemos casi todo el dinero perdido. Ya solamente nos falta. Que nos da una sorpresa el mega millonario. Que hace tiempo que no nos da un premio. Pues importante. Digo importante. Es decir. Que sea decente. Que no sean ni 10 ni 20 euros. 20 euros está bien. Pero por lo menos 50. Pues creo que estaría aún mejor. Ya sabéis cómo se juega. Jugamos con los números de arriba. Si nos sale cualquiera de estos. Pues premio. Recordad suscribiros. Sebastián Tarjeta Rasca. En Facebook. Y Sebastián Recetas y más. En YouTube. Y déjame tu corazoncito. O tu like. Bueno. Vamos a jugar con el 18, 25, 9, 7, 22 y 3. Además de los símbolos. Y el porcos. Venga. Vamos a comenzar con premio. 20. Nada. Quiero mandar un saludo a todos los suscriptores. A los nuevos que llegáis. Pero también. Sobre todo. A los que me estáis viendo ya de bastante tiempo. Pues muchísimas gracias por el apoyo. A los que me enviáis las estrellas en Facebook. Y a los que me envíen los super thanks en YouTube. Porque eso ayuda bastante a seguir haciendo vídeos. Porque generalmente se pierde bastante dinero con los rascas. Y todas estas, digamos, donaciones o agradecimientos. Pues ayuda mucho para ir y seguir siguiendo. Haciendo los rascas. 17 tampoco. El 11 tampoco. Muchas, 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 muchas gracias. 23 tampoco. Bueno, estamos en la recta final. Y creo que se avecina otra catástrofe. 15. Nada. 12. Nada. 4. Mi número. Vamos a ver cuánto había. 5.000 y nada. El 13.000 y nada. El 13.000 y nada. El 5.000 y nada. Y el 14.000 y nada. Pues la verdad. Otro desastre y de rascas. Con un montón de dinero invertido. Y se ha recuperado solamente 2 euros de un montón jugado. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. Dar like. Que ayuda mucho. Ciao.